Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Construir una catedral para Dios a quien no había podido dedicar su vida como monje fue la misión de Justo Gallego. Este hombre saltó a la fama en 2005 en un anuncio de Aquarius, pero mucha gente no sabría decir si fue real o solo una campaña publicitaria. Pero sí, justo pasó 60 años levantando el solo una catedral a las afueras de Madrid. Y su historia ha llegado lejos en forma de documental, más de un año después de su muerte. Si escuchas, te lo cuento. Con Iskra Calderón y Esmeralda Antona. ¿Era un genio? ¿Era un loco? ¿Era ambas cosas? Esas son algunas de las preguntas que se hace el periodista y guionista escocesa fincado en Burgos, Matthew Brenner, uno de los autores del documental. Y él fue la única persona que tenía la energía y la tenacidad para seguir construyendo. Y eso sí, yo creo que sí que hace que sea un genio. Pero también para tener ese impulso y ese émpetu para poder construir una cosa tan extravagante como la catedral, pues entonces tienes que ser un poco loco, creo. El director del documental que lleva por título la catedral es el eslovaco Denis Dobrovoda, que tenía ganas de contar la historia de Justo y de su obra, que se encuentra a tan solo 20 kilómetros de Madrid en mejorada del campo. ¿Por qué lo conoció? Todo comenzó en 2018 con una visita a España para ver a Brenner, porque eran amigos desde la universidad. El guionista conocía la historia por los anuncios y porque salió en prensa y ambos se fueron hasta esa localidad madrileña por si daba para escribir un artículo. Quedaron impresionados con la magnitud de una construcción que hizo básicamente solo y casi sin saber leer. Al final terminaron ayudando a Justo en trabajos de albañilería y Dobrovoda. Tuvo claro rápido que allí había una película. Brenner también quiso profundizar en la vida de este hombre. Pero cuando digo que no ha habido la historia definitiva, me refiero en el sentido de que nadie realmente había buscado a muchas personas que estuvieron involucradas en la catedral para reconstruir el viaje de Justo desde su infancia hasta que murió. Convencer a Justo de hacer un documental no fue, sin embargo, tan fácil. A sus 93 años entonces, su cabeza iba y venía, como admite él mismo en la película, y sus cambios de humor eran frecuentes. Tan pronto colaboraba con el proyecto cinematográfico, como no, decía que las cámaras ya le habían traicionado antes porque su obra había quedado como un anuncio para vender refrescos. Y su obsesión era terminar la catedral, construida a imagen del Vaticano con materiales reciclados y donaciones, y que admira a los expertos por su estabilidad. El documental de Dobroboda y Brenner tuvo ya una gran puesta de largo en 2022 en el Festival de Cine de Gracovia, donde ganó el premio a la mejor película documental. Este 2023 sus creadores planean mostrar la cinta en España, Francia y por Latinoamérica, y se ha visto también en el FIPADOT de Biarritz, uno de los grandes festivales europeos de cine documental. Gran historia de la que a lo mejor ni te acordabas. No te pierdas la siguiente suscribiéndote a este podcast. ¡Gracias!